¡Hola, hola chicos! El día de hoy, martes 20 de abril, retomamos el tema que trabajamos anteriormente relacionado al cuidado del medio ambiente. Hablamos un poco sobre qué es el medio ambiente y retomamos que el medio ambiente es todo lo que compone a la naturaleza. En este caso, como podemos observar, los animales, las plantas, los seres humanos, incluso la tierra, el viento y el agua, ¿ok? Pero, ¿cómo nosotros vamos a cuidar a todo ese medio ambiente que tenemos, ¿ok? Retomamos un poco lo trabajado anteriormente. Número 1. No tirar basura en los mares, porque afectamos no sólo a nosotros, los seres humanos, sino también a los animales que ahí viven. Número 2. No tirar basura en la tierra. ¿Por qué? Afectamos a todos los seres que ahí viven, ya sean insectos o plantas o cualquier tipo de animalito. Apagar las luces cuando no nos estén sirviendo. De esta manera vamos a ahorrar energía, poner la basura en su lugar y no quemar basura. De hecho, vamos a tener un tema relacionado a la basura. Pero hoy vamos a hablar acerca del cuidado del agua. Ese es nuestro tema del día. Así que vamos a responder estas dos preguntas con ayuda de papá o de mamá. Número 1. ¿Qué es el agua? Número 2. ¿Para qué me sirve el agua? En la clase del día nosotros, plenaria, concluimos que el agua nos sirve para muchísimas cosas. Sin el agua nosotros no podríamos realizar muchas actividades. Por ejemplo, el agua nos sirve para tomar, el agua nos sirve para cocinar, nos sirve para bañarnos, nos sirve para regar nuestras plantas. ¿Se imaginan si las plantas no tuvieran agua? No darían flores, no darían frutos y ¿qué comeríamos? De aquí la importancia del agua. Ahora, ¿cómo vamos a cuidar el agua? Esta es una pregunta muy importante que ustedes se van a responder en casita. ¿Yo qué es lo que hago para cuidar el agua? Van a analizar todas las acciones que han hecho que les ayuda a cuidar el agua. En el salón, en la clase del día, dijimos que una de las acciones para cuidar el agua es observar que no haya fugas, que si el agua se está escapando, la cerremos muy bien. De otra manera, cuando nos cepillamos los dientes, sacamos un vasito de agua para evitar que se desperdicie. Incluso también cuando nos bañamos o cuando nos lavamos las manos, mientras nos enjabonamos. Muy bien, mantenemos la llave de agua cerrada para que no se escape mientras estamos haciendo otras cosas. Importante, regar las plantas en la mañana o en la noche para que éstas aprovechen muchísimo mejor el agua. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en casita, en la libreta naranja, tienen un dibujo relacionado al cuidado del agua. Me lo van a colorear muy bien para que en la próxima clase podamos presentarlo y retomar un poco lo que trabajamos el día de hoy. También se les pidió que expongan su cartel que hicieron relacionado al cuidado del medio ambiente. A los chicos que no lo han expuesto, lo vamos a tener pendiente para la próxima clase. Importante, se van a tomar una foto con su cartel y también lo van a traer a la escuela cuando vengan por las libretas para poder ponerlo en un espacio visible y todos puedan observar lo que hemos estado realizando. ¿Ok? Espero que se diviertan con la actividad. Nos vemos en la siguiente clase. Hola, hola de nuevo chicos. En la clase del día estuvimos trabajando de nuevo con la letra M acompañada de dos vocales, acompañada de la A y acompañada también de la E. La actividad del día se centró en escribir la sílaba. Lo que hicimos fue utilizar el pizarrón mágico. En esta ocasión yo les mostraba nuevamente las imágenes de diferentes objetos que inician ya sea con ma o con me y ustedes a través de la observación y la escucha iban a identificar qué sílaba es la inicial de cada una y la van a escribir en el pizarrón mágico. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a empezar. Aquí tengo una imagen. Manzana. Manzana. ¿Con qué sílaba inicia? Con ma o con me. Van a identificar la sílaba y la van a escribir. Siguiente. Mesa. Mesa. ¿Con qué sílaba inicia? Siguiente. Siguiente. Mano. Mano. ¿Con qué sílaba inicia? Y por último, medusa. Después de que practiquen, van a practicar ahora pero su sonido, ya no sólo la escritura, sino el sonido. La M con la A y la M con la E. ¿Ok? En el caso de matemáticas, utilizamos nuevamente las tapitas. En esta ocasión del 1 al 10. Las escoramos y practicamos nuestro conteo en orden ascendente. Del 1 al 10 y en orden descendente del 10 al 1. Les voy a pedir que en casita lo practiquen más de una vez porque lo estaremos trabajando en las siguientes clases. Si tienen alguna duda, me mandan un mensajito a mi chat personal. Gracias. Muy bien. Ahora sí, la tarea de la casita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, en la libreta naranja vamos a colorear el dibujo relacionado al cuidado del agua y vamos a tener una tarea especial en donde vamos a compartir a algún familiar la información que tuvimos el día de hoy en la clase. Vamos a explicarles cómo nosotros, desde casita, podemos cuidar el agua. ¿Ok? Ahora, tarea número 2. En la libreta amarilla vamos a practicar la escritura del número 10. El número 1 y después el número 0. Lo van a realizar con su lápiz y van a practicar su conteo del 1 al 10. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Gracias.